Sácame del aire, no puedo respirar Somos diferentes, necesito un break Oh baby, no me lo puedes dar Hablar de ti me pone mal Nunca sufro y ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo de ti por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, lo pudo ser No hay culpa Never Sigo mis instintos No me busques más